Juego amigos, ya estamos en vivo, ahora en uno de los pasillos de Toy Fair, donde podemos mostrarles cosas que están en desarrollo, estamos mostrándole cosas nuevas, por ejemplo aquí tenemos el SureShot HD, que es un juego que aquí es muy popular en bares y salones, pero estos no hay allá en México, pero es un juego que lleva esta escopeta especial, donde pueden escoger el tipo de juego que quieren, y pues es básicamente un shooter como los que usábamos antes con el Zapper de Nintendo, pero ahora esto es para las pantallas en HD, y aquí es como digamos una versión del guacamole, bueno el guacamole como le dicen, pero es así, básicamente le estás como si estuvieras pegando a los topos, pues ahí está listo para verse, y vean como tiene la opción de cortar cartucho, ahí estamos, vean como tiene la opción de cortar cartucho y se vea muy natural el juego, y también hay de caza de venados y de otras cosas con armas adicionales, está muy bueno ese. Ahora, de aquí tenemos juguetes inteligentes, como reguiletes, de estas esferas de electricidad, y hay para, también hay un refrigeradorcito ahí. Pero les voy a preguntar, ¿nos están escuchando bien? Hola, ¿qué tenemos aquí? We're broadcasting live. Ok, great, we've got plenty of new innovative products, here's our Newton's Cradle, everybody's known the Newton's Cradle for years, but we put LED lights inside the balls, then put a mirror behind it to double the optical effects. This is a classic variation of what you see in the mall, the coin vortex, you put this on your desk, and everybody pays you to see it work. I've got about an inch of coins on my desk at work, so I can verify that that works just as well. This is an arcade coin pusher, just like you see in the arcade, you're going to put the coins in here, they drop down, and eventually they pour out. You can use dimes or pennies as well, we just include those. Here, instead of a tee ball, we've got this spring-loaded pitching machine, so it's going to pop right up, and then it comes with the bat, right? Here, we're using new computer board technology, and we're using it in the Wizard's ball as well. Finally, a reinvention of the classic Boomer game, this is Boomer's bones, you don't want to wake him up, you steal his bones, he's going to growl, you don't want to be the one to wake him, and it's just, he pops open, all right? So that's a good summary of what we have for you today. Okay, I love many of these things, they're incredible. Thank you very much. Thank you. They're incredible, they want the coins to put them in the office. And, well, here we have fan wraps, which are stickers for decoration, principalmente for electronics, and here we can see some designs of Star Wars for iPhone 7, principalmente, I want one of those. For the automobiles, for that you put a decent sticker on your door, and you can do it for the rebel, or something. And these are very, very cool. These are, this is like a bottle of a certain refresh, and it's like a tapa, and you can disparate there. And, well, well, they're very cool. Now, this side we have a robot of three wheels that you can handle with an app. Basically, this is the saucebot, and you can control it, and you can see how it's moving, with an iPhone, with a giroscopio. And, then, you can play with him, and you can play with the ball, for example. Can you put the, shoot to goal? Yeah. Yeah. This is, how much is the retail price of? Retail, $199 per robot. The playset is $99. If you buy two robots, you get the playset free. Okay. Cuesta $199, $199 el robot. El puro, el campo de juego vale $90. Si compras dos robots, te regalan el campo de juego. Y lo puedes customizar como tú quieras. Creo. The wallet is included, or you just customize it as you like it? Okay. Perfecto, lo puedes poner como tú quieras. Thank you very much. Gracias. A ver, ¿de qué lado estamos? Ahora, estamos aquí con We Cool, que no sabemos qué sea We Cool. Bueno, están en exhibición ahorita, así que no podemos saber realmente qué es. Es como un gel. Gel brillante. Mira, aquí se ve más como en las películas el slime. Pero bueno, lo están enseñando ahorita, así que entonces ya no podemos saber qué es, ¿no? Pero aquí tenemos el Tower Punk, que esa es una variación del Beer Punk, donde tú puedes, este, juegas con tus pelotas. Y son juegos para beber, ¿no? Si le pones, si le atinas, pues te tienes que tomar la cerveza y todo eso. A ver, ¿qué más hay por acá? Few Education Elements of Learning. Pues, bueno, hay mucho juego didáctico que se está presentando en esta zona. Y aquí tenemos como si fuera juego de química. De este lado tenemos Inlights, que esto es para ponerle luz a tu pasión. Básicamente es para hacer stands luminosos con tus, este, personajes favoritos. Aquí está Innova Disc Golf. Este está interesante porque es como un despachador de pelotas para que practiques tu swing de golf. Obvio, para quien le interese eso, pues está interesante. ¿De aquí lado que está? Case Forensics. Es un juego para descubrir pistas con su laboratorio y todo para que puedas resolver el crimen. Bueno, estamos con Retro Classics, Meridian Point Classics. Pues son juegos clásicos, ¿no? Desde la base para el balón de americano, la portería ensamblable. Tiro de golf, para aprender a tirar este basquetbol. Este es obviamente con resortes. Este es el famoso juego de los sacos de americano. Que se pone atrás y empieza a aventar sacos. Son de esos. Hay muchos. Ah, está el famoso resorte. Y así muchos clásicos, ¿no? Esos que forman figuras y salen. Y aquí está Androni Giocattoli SRL, que tiene, pues, juguetes para niños. Como el carro de supermercado y otras cuestiones. Y si ya pasaron por Marvel, no, no está aquí. No, eso no está aquí. No, no hay Marvel por aquí. Estamos mostrándoles mucho de lo que va a ser nuevo. Va a estar en tendencia, tal vez. Aquí es donde principalmente están los desarrolladores que están presentando Kickstarter principalmente. Algunos ya están en distribución. Pero aquí son las marcas pequeñas, ¿no? Los que están esperando algunos a ser descubiertos y otros ya tienen algo más estable. Recordemos que esta feria es para presentar juguetes para la venta y puedan tener una oportunidad de llegar a las tiendas, al mercado, para que sean un éxito. Y ustedes los pueden comprar si es que los juguetes son necesarios. Aquí tenemos Pi Technology. ¿Qué es Pi Technology? Pi Technology. Pi significa Playful Artificial Intelligence. Pi significa Playful Artificial Intelligence, o sea, Inteligencia Artificial Jugable. We are a technology company. We use technology to make toys more fun. And then we make toys that people have never seen before. Okay, dice que usan tecnología para hacer juguetes que las personas nunca hayan visto. Show me some toy that people have never seen before. So here, this is our coding robot. His name is Pi Cody. So what you can do, what you see here is that you can use Blockly-like program to program the robot and then move it around. Okay, aquí podemos programar al robot con esta app y podemos hacer que se mueva. I can show here. ¿Os van a mostrar? Obviamente los comandos están en lengua que no conocemos. Here. So if you go here, you can walk it around using iPad. And then the screen can do a lot of different... Vele la cara. And the real cool thing is it also works with AR technology. So we do this. Está funcionando con tecnología de realidad aumentada. Okay, so you see all the bats, you're supposed to defeat them. If the bats touch you, you lose health points. And then you have to dodge. Look at your environment. So Cody will move. And then we have more AR games to come that really works with the entire environment. And yeah, it's super cool. Está muy bueno. Bueno, dice que tiene más juegos de realidad aumentada que pueden interactuar con todo el ambiente que estemos mostrando. Is that the only one or you have more? We have more. We also have... We're craving for more. Queremos más. We also have a cube. It's really easy to move. And then to remove the frustration for our kids, we created... So you scan the six sides. El app dice que colores poner para que escanees los seis lados del cubo y aquí ya lo tenemos. Yeah. And then it makes a virtual copy of this. Use this algorithm in our AR technology. I'll teach you how to get it back together. So this calculator shorters that. Because myself, I couldn't do this my entire life. And then think about it. If you have a kid, right, and then they got it, you know, and then they'll probably play it for like 10 minutes. If they can't solve it, they'll just give up. And then we don't want them to give up. You know, it's something fun. We want them to enjoy it. But sometimes you literally just, you know, like you do it wrong and then you feel scared. We want to take that frustration from the kids, you know, and promote all the educational benefits. That's why we created this. Yay! Yeah, so this is, yeah, so this is our Rubik's cube. And then we also have ocean pets. Do you want to make a fish? Fast, fast, fast. Okay, fast. Okay, so we'll do this. So what you do is you use our dough, you know, make a fish with our stand. Hacemos un pez con esta, podemos coger a cualquiera de los que, bueno, hay que desbloquear algunos, supongo. We have to unlock some. Yep. And then you scan it using our AR technology. And then it makes a virtual copy of what you just made. Oh, okay, copy of the juego. O sea, tú lo creaste con el molde, creaste alguna especie de pez, y entonces esto lo recrea y puedes jugar con el en el iPad. You can play with it. Yeah, you can play with it. And then it comes into a Tamagotchi game. You can feed the fish. This is the fish that I just created. You can feed him, play with him, grow up with him, and then he will teach you a lot about the ocean, and then himself, and then about fish. Yeah. Está muy interesante este también. Y, bueno, puedes jugar con muchas cosas. Este, pues, we have to move along, but. Thank you so much. How do I find this? Facebook Internet. This is live. This is Facebook Live now. People are watching this in Mexico. Hey, guys, thank you for stopping by. Hey, we're PyTechnology. Entonces, bueno, ya vieron que está PyTechnology y tiene cosas también interesantes. Yo voy a seguir caminando por acá. Porque aquí están estos que hacen los juegos, los juegos más dulces que hay. No es cierto. Esto es para, por ejemplo, esta es una esponja. Y ustedes pueden estar en la bañera, bueno, en una tina. Y eso es para los niños principalmente, ¿no? Para que, pues, con esto se tallen, es la esponja, o puedan jugar a ponerlo así en el cesto, ¿no? Pero este es quizás el más interesante porque tiene que traer un bote de basura. Y entonces, cuando uno está frustrado y ya no quiere nada que ver con el trabajo, agarra y lo pone ahí. Y entonces cae y cae a la bote de basura. O, mejor aún, el que está allá al fondo, ese es para aventar la ropa sucia. Entonces, uno agarra y dice, no quiero saber nada de esto. Y va para allá, la ropa sucia. Son The Dunk Collection. Y está muy bueno el producto que están mostrando acá. Esto es live. Bueno. Ok, vamos a continuar. Tenemos el Dreaming Full Color. ¿Qué será esto? Pues son los, este, los chalecos para que te vean cuando estás en la, en la, en la bicicleta. Y aquí está algo que a mí me llama muchísimo la atención. Hi. Hi. Backpack. I'm, I'm really loving this backpack. Hey, Spanish. You speak Spanish? My wife's one. I'm really loving this. What, what, what is, where are you? These are backpacks. There are a lot of, a lot of space inside, you know. You can, you can put books and everything and it's all protected. Hard Shell. And they're NCAA for the football teams in the United States for college. We're going to have very, very soon NFL teams and different sports as well. We have different sports. And this is how much selling retail? $64.99 retail. Yeah. Where are we going to find them? All over. They're all sporting goods stores all over the U.S. are picking them up. Okay. Yeah, so it's fantastic. It's a great product. Mucho sportivo. Mucho sportivo. You should try a soccer version for Mexico. We are. We are. Soccer's coming up. It's all patent pending. We've been developing this for five years. Okay. And so we have, we have basketball, we have soccer, we have baseball, they're all coming out. So you'll see it at this time next year, you'll see it. Okay. Well, for Mexico, you need to have America, Chivas, Pumas, Cruz Azul, and Tigers. 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 Very good. Tigers. Very good. Very good. Very good. Those are the ones you need in Mexico. Okay. You got it, man. You got it. We love the Mexicans. Thank you. Thank you very much. Thank you. Gracias. Gracias. Ahora que tenemos a Live Lab, que son apps. Aquí hay lámparas de Egmont. Aquí está el Space Rail, que es como, ah, mira, ahí está el Space Rail. Claro, son, ahí ya se puede ver, son de esos juegos de canicas, que pueden ver este, como, como, con energía genética, se mueven. Yeah, it's a, kind of, kind of, scientific stuff. It fits into every single category in the STEM subjects. Yep, it's a marble roller coaster. It's been around for about 30 years. We have 14 different levels, glow variations. And we have just redesigned the product with these red rails and made it to where children 8 plus can play with this toy. So now our demographic is 8 years old to 70 years old. Tienen una demografía bastante amplia, de 8 años a 70 años, este, han, han, han crecido esto que es una montaña rusa de, de este, de canicas, que ha estado por el mercado durante los últimos 30, 40 años, pero ahora ellos tienen un nuevo enfoque que acerca más a los niños para, para que se acerquen. Bueno, creo que tengo, creo que tengo todo. Ok, bueno, thank you very much. Thank you for your time. Entonces, seguimos por acá. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué más tenemos aquí? Ah, la jugada. Mira, está muy bueno porque este, este está como, como este, como, como puesto de vendedor ambulante en el centro de la Ciudad de México. Tienes toda la mercancía puesta ahí, ¿no? Bueno, obviamente el niño tiene todos sus juguetes ahí, que es un, un playground. Pueden jugar así con su carterita, lo que quieras. Y en el momento de que ya levanta las cosas, agarras la bolsa y te vas, y queda todo envuelto como lo que está allá atrás, que está increíble eso. Y es para limpiar rápido. Y aquí tenemos a Eli the Firefly. O sea, es una luciérnaga, se llama Eli, y tiene un, no solo la figura, sino hay libros y este, mercancía alrededor de, este stand está vacío. Y aquí tenemos juegos de mesa. Ah, estos son, The Beer. Hombre, nuestros, nuestros amigos de The Beer. Sí, ¿cómo estás? Bien. Somos fans de los juegos de The Beer. Este, hemos tenido varios en el programa. Ah, ok. Este, y bueno, ¿qué es lo que nos están presentando ahora? Bueno, estamos intentando introducir Catán en español. Y tenemos Carcassonne, Código de Secreto, todos los juegos que ya conocen. Pero, porque es un mercado masivo, es algo diferente del mercado que ustedes conocen, obviamente. Entonces, estamos presentando la idea, más que nada. Excelente, bueno, pues mucha suerte. Ojalá haya una oportunidad de entrar a este mercado, que está mucho más grande. Gracias, gracias. Somos de México y ahí estamos con Fuertes. Bueno, entonces, conocen todo el equipo de allá y The Beer México. Sí, sí, sí. Ah, Héctor y Daniel y Lalo. Blitz, es uno de nuestros favoritos. Ah, qué bueno. Excelente. Excelente. ¿Y qué están haciendo acá? Cubriendo, mostrando que es todo lo que está sucediendo. Estamos en Facebook Live ahorita en estos momentos. Ah, ¿de veras? Sí, estamos en vivo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues muchas gracias, mucha suerte. Gracias. Que les vaya muy bien. Gracias por parar. Hasta luego. Hasta luego. Ahora tenemos Asunta Toys acá, que son también así como sets de dioramas para jugar. Y aquí está Jibby Jibby's, que tiene como los juguetes de mi alegría. Microscopios, cosas para el espacio. Este, por ejemplo, este es con agua. Entonces tú puedes construir tu agua, tu agua, no, este, tu cohete que sale propulsado por agua. Y así muchas otras cosas muy, mucho interesantes. ¿Qué más tenemos aquí? Puzzles. Moderno Kids. Pues son, este, autos de radio control, no de radio control, sino montables. Algunos sí funcionan como radio control, pero principalmente son autos para que el niño pueda subir. Y tener. Y del otro lado. Ah, tenemos la versión Bumblebee. Es un Mercedes-Benz. O sea, ese, 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 si Bumblebee tuviera varo, sería un Mercedes-Benz como ese. Y aquí, pues ya estaban estos, estos juegos. Pues miren, este es apenas un pasillo de los pequeñitos de aquí en Toy Fair, donde se están presentando, les repito, muchos de los, de los que son pequeños en, en cuanto a, en cuanto a, a, a creación de, 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 de material. Y, pues, los que están siendo, eh, parte del Kickstarter, que también están teniendo una oportunidad, ¿no? O fondeadora, aquí, lo que conocemos como Kickstarter es una fondeadora. Busca la oportunidad de tener, este, financiamiento para llevar a cabo sus proyectos. Entonces, bueno, de aquí hay muchas cosas. Nosotros nos tenemos que ir a hacer unas entrevistas ya programadas. Pero en algún momento más regresaremos a hacer otro Facebook Live. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, viendo. Este, a rato regresamos. Estamos en la Toy Fair.